Fallo judicial en Córdoba que sienta un precedente muy importante porque le dieron la razón al demandante que tenía un seguro denominado Poston y que ante un accidente en cadena no le habían respondido. Vamos a empezar a ver imágenes y te contamos de qué se trata justamente este fallo judicial. A ver, lo vemos. Este fallo judicial... Un momentito. Como te mencionaba, el jugado de lo civil y comercial de Gustavo Andrés Mazane señala que en un hecho que ocurrió en un accidente múltiple en cadena uno de los vehículos tenía el seguro Poston pero la aseguradora no se hizo cargo de los gastos de la cobertura que tenía el demandante. Por ello tuvieron que recurrir a la justicia. Finalmente el juzgado en lo civil y comercial le dio la razón y multó a la aseguradora que es un monto más que todo simbólico porque es el 30% del total. Son 700 mil pesos. 744 mil para ser precisos. No es un dinero importante pero es simbólico. Es lo que tiene que ver con un precedente de que las aseguradoras se tienen que hacer cargo en estos casos. Claro, marca un antes y un después con relación a esto y también la función de las aseguradoras que tanto está en juego. Más que sin noticias vamos a analizar este tema, ¿te parece? Sí, claro que sí. Primero lo presentamos a ellos, la presentamos a Mónica del Carmen Revilio. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Y también, Flori, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Pero ya me ha sacado el mate, Revilio. No me había dado cuenta. Porque vos no tomás mate, no sé, vas ni tomás vos, no vas ni dejás vivir. Pero aparte se acaparó todos los termos. No, perdón. Este termo, señora, para Antonia, Antonia, sí. Vieron lo que es estar 7 años con una persona conduciendo, yo a Antonia sí le estaba diciendo. Ah, ¿le sacaste el termo también a la oliva? No, el semilla oliva lo dejo ahí. Por favor, no empiecen porque si no yo voy a tener que hacer algún tipo de queja. Pero Revilio, venís y te apoderas de todo, ¿no? Habrá notado que esta mesa, digamos, tiene, para aquel lado está bien provista y acá está. Nada, pero ahora para ti, yo te cuento. Lo que te papeles. Pará, yo te cuento. Acá llega la pobreza. Escuchame, yo te cuento que en esto del mate, cuando viene mi gani, se apropia él del mate. Pero yo lo dejo, ¿viste? O sea, en síntesis, Flury, sos un dormido, ¿qué querés que te digamos? O sea, viene Revilio, se apropia de todo, pero es porque vos los dejas. Esto es una moraleja de vida, si vos dejás que sucedan esas cosas, la culpa no es del otro, es tu responsabilidad. Bueno, ahí adhiero con oliva, ahí adhiero con oliva. El otro no es ni malo ni bueno, vos lo permitís. No, aparte no te lo estuve, señor, no, no estás así. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Revilio, estás a full. Vamos a hablar de este caso que ocurrió, ahí lo digo precisamente, en el juzgado en lo civil y comercial de la 51 nominación de Córdoba a cargo del juez Gustavo Andrés Mazano y que señala un precedente. Los que hemos sufrido accidentes o nos han robado el vehículo, como en mi caso en particular, sabemos lo que es lidiar con un seguro y cobrar. Hemos tenido experiencias recientes, el señor Alfredo Zuri, por ejemplo. Yo tengo sobrada experiencia. Sobrada experiencia. Contanos, contanos. A ver, contanos tus experiencias. Bueno, desde aquel, a ver, desde aquella negligencia, yo debería, digo, yo aseguradora debería haber echado a la persona, al perito o al empleado que vinieron a ver el auto. Recuerden ustedes aquella experiencia que tuve yo, donde dejé el auto estacionado, yo venía con COVID de la empresa, me quedo guardado 24 horas a confiar en mi casa, cuando salgo a buscar el auto el otro no estaba. Pero como yo lo estaciono en la calle el auto, por ahí un día hay lugar en un lugar, otro día hay lugar en otro lugar, entonces por ahí me olvido a donde lo dejo. Porque depende de donde sea el lugar o no. Pasaron 24 horas. ¿En serio me decís que te quedaron donde lo dejás? Pero por supuesto, porque yo lo vivo dejando lugares diferentes. Bueno, yo tengo todo con respecto a eso, después si quieren se los cuento. Cuando yo vuelvo a retirar el auto convencido que estaba en tal lugar, el auto no estaba. Entonces dije, chao, me echaron en el auto. Sí. Recorrí, di la vuelta a la manzana, hice varios lugares, no encontré, listo, hago la denuncia, el seguro, la denuncia policial. Me dicen, lo primero que me dicen, no, no, vamos a constatar si no se lo llevo la grúa. La grúa habitualmente no pasa por ese lugar. La cuestión es, pasó el tiempo, pasó el tiempo, yo sin auto por supuesto, viene el perito del seguro, constata si había cámaras, cómo fue el tema, qué sé yo. Bueno, concluyeron que el auto había sido robado, había pasado un mes, ese mismo día yo tenía que dar de baja en la Dirección Nacional de Registro de Propiedad, darlo de baja al auto, con lo cual en un trámite que tenía un costo, el seguro me iba a tener que pagar el dinero del auto robado, y ese mismo día dio la casualidad que me llega el acta de constatación que el auto estaba en el corralón. O sea, ni la policía ni el seguro se aseguraron justamente de que el auto estuviera donde podía llegar, hasta que en el corralón. Raro porque en general los seguros de autos tienen 30 días para que aparezca el vehículo. Claro, bueno, pasaron los 30 días. En mi caso a mí cuando me robaron el vehículo, que fue en noviembre del 2020, hasta fines de diciembre, el seguro no mueve un dedo, en realidad hace averiguaciones, va un inspector a tu casa, te hace algunas preguntas. Fue, fueron, se fijaron en las cámaras de seguridad, todo, un montón de cosas. Y estaba en el corralón. O sea, ni siquiera en las cámaras de seguridad salía que había pasado la globo por ahí. No, porque en realidad el vehículo no estaba donde yo suponía que estaba, sino que estaba en otro lado. Ah, de estacionar. En un lugar donde supuestamente no se puede, en realidad no se puede estacionar, efectivamente. Lo que hizo el rey la trivisa, supuestamente. Lo que pasa que yo vivo en el lugar y es un portón, es una cortina de hierro que dice no estacionar, pero está cierta, cerrada. Entonces ya todo el mundo acostumbra dejarlo ahí porque sabe que nunca se abre. Resulta que el tipo se hartó un día, levantó el teléfono, estaba en mi auto, llamó a la grúa, che, llévense este auto de acá. La negligencia municipal de no notificarme y notificarme un mes después. Bueno, pero el asunto volviendo al seguro, es que en este caso la negligencia del seguro de no constatar de que el auto estaba en el corralón y me estaban por pagar el seguro. Estaban por comprar un auto nuevo. Le iba a salir caro el seguro. Digo, es a la inversa de este caso, porque el seguro habitualmente lo que trata es de eludir en la medida del pago. Por eso, eludir el pago. Acá lo que pasa es que el seguro, en este caso Boston, según el fallo, no se quería hacer cargo del choque múltiple y que le correspondía. Entonces ahí estuvo, y ahí me parece que hay otra cuestión, lo digo por experiencia propia. Siempre hay que recurrir a un asesoramiento legal. No se da otro asesoramiento legal. Pero sí, claro que sí. Bueno, aunque el abogado se quede con un porcentaje. Que no debería. Y el seguro cuando uno paga el todo riesgo, ¿no? ¿Qué les parece esa situación? Porque a mí me pasa eso, ¿no? Yo he pagado el todo riesgo y cuando a uno lo chocan o cuando vos chocas, no es tan así como te dicen, ¿no es cierto? Vos te pones a ver la letra chica y en realidad, por ejemplo, te hablo de cifra. En vez de pagar una franquicia de 300 mil pesos, no, después resulta que esto, lo otro, lo demás. Y hay que fijarse en la letra chica. Y termina pagando 500 mil pesos. Pero además, a ver, esto también depende de la aseguradora, ¿no? Pero en casi todos los casos, en casi todos los casos, tenés que pelearla un poquito. Estoy de acuerdo con vos, Revilio. En casi todos los casos tenés que pelearla un poquito. Pero hay aseguradoras que son más fiables que otras también, ¿no? ¿Puedes decir? Sí, 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 seguro, seguro. Mira que he pasado por varias. No, sí, sí, sí. ¿Has pasado por varias? Sí, 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 he pasado por varias. Por varias aseguradoras, porque he tenido varios autos. Claro, y vas cambiando de aseguradoras. En muchos ni siquiera los llegué a necesitar. Pero sí, en otros siempre tuve problemas. Y muchas veces, y habría que preguntar a Defensa del Consumidor, y yo te puedo asegurar la cantidad de veces que se termina en Defensa del Consumidor antes de llegar a la justicia. ¿Y pagas con franquicia o no? No sé, yo pago. No sé, pero yo tengo una... Evidentemente no, evidentemente no. Porque aparte te darías cuenta porque es muchísimo más elevado. Claro, sí, no, no, no. Dime cuánto pagas y te diré que seguro tienes. Yo ya no soy de pagar lo más alto, no, no, nunca, pero... Lo importante es tener contraterceros y... Sí, claro, sí, todo riesgo. Contraterceros. No, 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 todo riesgo es full full. Es full full, sí, sí, sí. Contraterceros para... Pero la maya le maneja mejor que yo. Ah, bueno, yo no sé. No hablemos de quién maneja mejor que el otro porque es muy subjetivo. Yo voy a decir que soy un piloto extraordinario porque tengo la autoestima muy elevada, pero no significa que realmente sea así. Yo soy yo más que yo. Yo diría lo mismo, pero después me encanta el cantidad de choque. Ah, tenés mucho choque. No, 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 no. Escuchá, cuando a mí me robaron el auto ahí aprendí un montón. A ver. Porque yo siempre digo y coincido con revilo que hay que tener asesoramiento legal. Porque en mi caso, pero por lo que pude hablar con las concesionarias y con los abogados, la gran mayoría de la gente acepta lo primero que te ofrecen los seguros. Entonces, si yo hubiera aceptado la primera oferta que me ofreció mi seguro cuando me robaron el auto, era la mitad del valor del vehículo. Porque en ese momento el vehículo salía a 1.200.000 pesos y a mí el seguro me decía, te vamos a dar 600.000 pesos. Y yo decía, ¿por qué? Porque el seguro no fue actualizado y entonces el monto que estaba en el seguro que te correspondía es este monto. Pero vos, si podés reclamar con un abogado mediante carta de documento o a través de las redes sociales, vos sabés que cada vez que yo hacía un reclamo en redes o hacía un reclamo por vía judicial, el seguro iba aumentando el monto del retorno del dinero que me iban a dar. Ah, inclusive si va a la defensa... Me terminaron pagando el 1.200.000 como correspondía. Yo recuerdo en un momento si tuve que ir a defensa del consumidor con abogado, por ejemplo. Pero, ¿sabés lo que pasa? Me parece a mí, ya te dejo hablar, Alfredo. Sí, sí, sí. Que yo viví, en ese momento estábamos también en crónica matinal y viví todo tu proceso. El tema es que la gente agarra lo primero por ahí que te ofrecen porque no tenés auto, te roban el auto y el vehículo forma parte de tu vida, ¿me entendés? Ya tenés todo, entonces te quedás a pie y decís, bueno, dame lo primero que me ofreces. Al hecho de vos buscar un abogado, pelearla, qué sé yo, te pasás mucho más tiempo sin vehículo también. Lo que pasa es que, reitero, hay que tomarse el tiempo de ver qué tipo de aseguradora, cuáles son los antecedentes, antes de contratarlo. Porque, te cuento, yo tengo un familiar en este momento que chocó con un taxi. Tiene los taxis y la culpa fue el taxi que dobló en un, ¿cierto? En ese momento, no, si te van a pagar todo, te van a pagar. Hasta el momento no le reconocieron absolutamente nada, tuvo que pagar el gasto total. Y están en la justicia, ¿por qué? Porque dicen, bueno, lo que pasa es que la aseguradora de los taxis es así, te imaginas, tiene todos los días choque, todos los días choque, entonces como un salidero. Oh, cruzalo, veo que no te choca un colectivo, ¿no? Claro. No, claro. Pero, bueno, por ejemplo, fija, por eso te digo, es muy importante fijarse en el caso de los choques en cadena, muchas veces yo, cuando han pasado, hemos cronicado eso, te dicen que, ¿sabés cuál es el problema? Es que, ¿quién choca primero? ¿Quién choca después? Es que te choca de acá. Entonces, es ahí el conflicto porque muchas veces seguramente muchas aseguradoras coincidirán en el mismo accidente. Entonces, es ahí el problema que no se quieren hacer cargo. Por supuesto. Porque no saben quién choca, quién no choca, quién chocó seguro. Respecto al monto asegurado, por ejemplo, en el caso mío, acá tengo la póliza correspondiente al mes en curso, está asegurado en 6.727.000 pesos, o sea, sí. Bueno, yo hoy, como está el auto, diría que me lo den, démelo ya. De todas formas, ¿cuál es el tema? En los tiempos. Claro, en los tiempos. En eso coincido, porque incluso ni siquiera te lo pagan, o suele ocurrir que no te pagan en una sola vez, te pagan por lo menos en dos pagos, en tres pagos. A veces con cheques a 180 días. Claro, claro. Y el problema es que en un proceso inflacional, si vienen de esa aceleración, evidentemente ese dinero se termina licuando. Pero por eso es tan importante tener asesoramiento legal, aunque tardes un mes más, porque vos con esa demanda podés permitir que te paguen en efectivo, todos juntos, en una transferencia bancaria. Pero ellos juegan mucho con los tiempos. Con los tiempos de uno respecto al incidente de contar con el baile. A mí lo que me pasó, esto que vos decís, es el seguro ahora se actualiza mes a mes. El monto, como mencionaste vos, el monto del vehículo, el valor del vehículo. El valor del vehículo. Pero en otros tiempos tardaban seis meses. Sí, sí. Entonces, si el seguro no te actualizó el valor del vehículo, es problema del seguro. A mí me pasó en mi caso. Me querían dar 600 mil pesos, la mitad del valor del vehículo, porque ellos no habían actualizado la tarifa del seguro, porque no habían actualizado el valor del vehículo. Pero no es responsabilidad del asegurador. Pero ellos pueden reducir... Es responsabilidad del asegurador. Está bien, pero ellos pueden aducir que, con el mismo criterio, el valor del seguro que te cobran a vos, estaba en relación al valor del vehículo, de la suma asegurada. Responsabilidad de ellos. Está bien. Porque dicen, si nosotros actualizamos el valor del vehículo, le tenemos que actualizar el valor del seguro. ¿Qué le pasa si se da ahora? Ahora lo están actualizando todos los meses, por lo menos el mío, todos los meses me actualizan. Por supuesto, sí, 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 claro que sí. ¿Qué les pasa? No, tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje de producción. Que eso es lo que está pasando también, ¿no? A ver, ¿qué dice el mensaje de producción? Lo traduzco, lo traduzco. Hay aseguradoras ahora que están entrando en una crisis financiera, por lo tanto, se les complica hacer frente a los precios, a los valores del seguro. Hay algunas de ellas que están entrando en quiebra también. Y bueno, ¿sabes por qué? El robo de los neumáticos, que no solamente tienen que pagar el robo de los neumáticos, sino los parabrisas. Y aparte de eso, aparte de eso, hay muchos autos que están circulando sin seguro, debido a la situación económica. Vos tratan de cortar todo. ¿Qué hacés si chocás con un auto sin seguro? El otro día me pasó que había un auto viejo. Decime que no chocaste. No, no, no. Pero viste un auto viejo que te encara, porque te ve que venís un poquito más lento, te encara y quiere meterse. Y entonces, ¿viste cómo son por ahí? Viste manejando algunos conductores. Y el auto es viejo. Entonces, vos lo primero que decís, apretás el freno y decís, no, pasá, hace lo que quieras, porque seguramente no tenés seguro. Con una moto, ¿no? Con una moto es una complicación. Una complicación terrible. Yo me quiero lejos mío a la moto. No tiene seguro la moto y generalmente la culpa la tenemos. Mirá, el dato que dimos hace tres semanas es que en Córdoba la mitad de los vehículos ya circulan sin seguro. Sí, sin seguro. El 50%. Bueno, ese es un temor. Es un dato altísimo. Es un tema importantísimo. Lo difundimos hace tres semanas. Sí, sí, sí. Pero ¿y con el costo de los seguros qué querés? La gente prefiere comer y ante pagar el seguro. Sí, bueno, pero si vos matás a alguien en un accidente o destruís un vehículo y no tenés seguro, te vas a tener que hacer cargo del costo y podés perder hasta la casa, ¿no? Sí, sí. Podés perder todo. Además, más allá de eso, es una obligación. Si no tenés para pagar el seguro, perdón. No circulás. No circulés en auto. Es una obligación legal. Es una obligación. Teléfono, oliva. Ay, no, no, no. Hoy está grave este tema. Estoy escuchando audio. La gente se está comunicando por este tema. Bucaracha. No, yo se comunicaba por acá. Sí, pero también me están escribiendo por privado. Ah, bueno. Olivo, usted es multifacético. Vamos a leer algunos mensajes. De seguro. Me están llamando de seguro. De seguro, che. Ocha, me quemé la obra. Che, no hablés de tu caso, que ya arreglamos. No me quemé, me dicen. No me quemé. Mirá lo que nos escribió Pablo Martín al 351-564-4048. Los seguros están hechos para ganar. Justamente ganan de aquellos que no reclaman y aceptan la primera oferta. Sale más barato contratar contra terceros solo que poner cobertura total, con la diferencia que en un año tenés todo ya pago. Y sobre todo contratar con un accesorio de seguros. Por ejemplo, si cae granizo, un accesorio de seguros. Si se te rompe granizo, yo tengo uno hace 10 años y es todo más claro y rápido. Creo que el gobierno quiere sacar la obligación de tener seguro. Eso era en la ley ómnibus que no se aprobó. Vamos a ver. Se le era vísimo. Se le era vísimo. Al final no pasó todavía. Por lo menos un contra tercero mínimo. Por supuesto. En realidad no era que no fuera obligatorio alternarlo, sino que no era obligatorio que te lo pidieran en la vía pública. Por lo tanto... Que lo mismo, Oliva, no lo tiene más nadie. Nora, mira lo que dice Nora. Buen día. También es importante el rol del productor o asesor de seguro. Coincido con eso. Yo tengo un excelente asesor de seguro. No, es que realmente, ¿qué quiere decirte? Yo tengo un excelente asesor de seguro que me dice, mira, pasate acá, pasate allá, vení con esto porque te va a convenir. Ah, por eso te vas cambiando de seguro o te vas de acuerdo al precio de la bolsa. No, ella me va cambiando. En mi último accidente, que fue hace apenas días, debo decir que tenía que completar... Ahora se hace todo por la web. Claro. Con lo cual... Claro, exactamente. Y después de la pandemia, el productor seguro ni siquiera viene a entregarle la bolsa o te cobra. No, a mí no... No hace nada. Bueno, eso porque vos tendrás... No hace nada. Se llama Antonella. Entonces, por ahí te asesora por teléfono, que se te dice, sí, tenés que llegar a los datos por la web. La cuestión es que la web de la compañía que tengo tiene problemas, ni siquiera me podés loguear. No podés ni entrar. Entonces, le pregunto a mi asesor y me dice, no, mira, yo de informativo no tengo bien. Ah, bueno. O sea, ¿qué querés que te cuente? Te pasan todas, Fluny. Todas te pasan, Fluny. Te pasa el teléfono, aseguraba tú aquí personalmente, a la aseguradora, y nada, me dice, che, lo que tiene que resolver el sector. Mirá lo que me dice Fabi. Fabi dice, buen día. En julio se cumple un año del accidente de auto que provocó un móvil policial de Córdoba. Nos cuenta una experiencia personal. Fabi, al 351-564-4048, el whatsappero. Y mirá lo que nos dice Chocó, con un patrullero de la policía. Nunca me pagaron, ni hay con quién hablar. Es todo por el CIDI, el ciudadano digital. No hablas con nadie. Uno, delincuentes. Y se está refiriendo, vaya la paradoja, a la policía de Córdoba, ¿no? Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. No es que me quiero tirar en contra de la institución policial, pero no me sorprende. Lo mismo pasa con los colectivos. Sí, en realidad. Claro, los colectivos. Ah, y este tema de los taxis también. Porque el seguro de los taxis es como que es muy básico. La policía, es que es un servicio público. Un servicio público, generalmente, tenés dificultades para cobrar. Y ahora ya sabés dónde dejaste estacionado el auto, el vehículo de la Oste. Ahora lo estás haciendo. Está acá en la empresa. Está acá en la empresa, bueno. Eso es importante. Eso se se olvida. Ahí Adrián Marfino, qué bárbaro. Chicos, necesitamos... No, nada. Hacen sus aportes. Muchas gracias. Gracias. Lo escuchaste, lo escuchaste. No, hoy hemos hecho realmente el tema de... Hoy ha sido el tema de Flory. Flory y su problema con los autos. No hay, con los autos. Y ha hecho catarse... Las anécdotas de Flory le hago con el mes de casa. Ha hecho catarse al feo de Flory. Muy bien, Flory. Muy bien. Que tengan lindo día. Que tengan lindo día. Buen miércoles para... Gracias.